Vamos a hablar el día de hoy sobre el cumplimiento, cómo el cumplimiento social mejora y crea una ventaja competitiva en la capacidad de los proveedores para hacer negocios con los Estados Unidos. Yo soy Mónica Escobar Herzog, trabajo como gerente senior de cumplimiento y entrenamiento para América Latina de la organización RAP, organizada en Estados Unidos. Más adelante les voy a hablar un poco sobre la organización y de qué se trata. Siguiente. Siguiente. Bien, nuestra agenda del día de hoy consiste en hablar un poco sobre la visión general del cumplimiento social. Vamos a hablar sobre el origen, la evolución, un concepto muy importante que es la sostenibilidad y por qué la sostenibilidad y el cumplimiento social se han convertido en temas tan importantes hoy en día y los beneficios de estar en cumplimiento. Vamos a hacer una pequeña presentación sobre lo que es RAP, la historia, cuáles son los principios, cuál es el proceso de certificación y los requerimientos que tenemos de selección, control para las firmas de monitoreo que trabajan con nosotros, cuáles son nuestras ofertas de entrenamiento, los beneficios de la certificación y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Siguiente. Bien, vamos a hablar un poco del origen y la evolución del cumplimiento social. A mediados del siglo del año pasado, de los años 90, las marcas y los minoristas de Estados Unidos principalmente estaban un poco avergonzados por los reportes de abuso de los trabajadores de las fábricas, sobre todo en países de América Central y del Asia. Esos reportes mostraban las malas condiciones de trabajo en las que se encontraban algunos trabajadores y empleadores. Entonces, esos reportes también arrojaron ciertas evidencias y preocupaciones que lanzaron muchas marcas, sus alertas, y empezaron ellos a escribir sus ciertos códigos de conducta para levantar auditorías de responsabilidad social y de esa manera garantizar unas mejores condiciones de trabajo legales, humanas y éticas. Se desarrollaron modelos de cumplir o morir, literalmente en ese sentido, para realmente demostrar que sí se hay, que hay una alineación con los códigos de cumplimiento como tal y que estén obviamente en alineamiento también con la sostenibilidad, que es el siguiente concepto que vamos a hablar. Siguiente. Bien, hay muchas definiciones de sostenibilidad, pero hoy en día es muy importante tener en cuenta que ese concepto, no todos los conceptos van como de la mano con el cumplimiento social. La mayoría dependen del contexto. Hay un contexto y hay un concepto que nosotros hemos elegido y queremos compartirlo con ustedes. Para nosotros, sostenibilidad es poder ser capaz de hacer lo que sea que estemos haciendo ahora, sin poner el peligro, la capacidad de futuras generaciones para hacer lo mismo. Bien, y de eso vamos a hablar un poco más en detalle más adelante. Siguiente. 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 Bien. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir de sostenibilidad, lo importante es relacionar la sostenibilidad con el cumplimiento social. ¿Qué significa esto? Es hacerlo correcto. Si esto no es suficiente, se trata de proteger la empresa. ¿Cómo? A través del cumplimiento social que tiene que ver con evaluaciones de riesgo. Los dos conceptos van íntimamente ligados y tienen que ver con la sostenibilidad que le da una continuidad al negocio. Cuando la empresa demuestra que es socialmente responsable, su negocio se mantiene en el tiempo, porque hacen las cosas de manera apropiada, porque hacen las cosas de manera mejor continuamente. Y de esa manera, la empresa logra en el tiempo sostenerse de manera eficaz. Siguiente. Bien. ¿Por qué se ha vuelto tan importante el concepto de cumplimiento social? Con el desarrollo de la tecnología moderna, ahora tenemos una comunicación global e instantánea en todo el mundo. Tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos smartphones, tenemos teléfonos inteligentes. Todo lo que ocurre en China, en Bangladesh, en Vietnam, aparece inmediatamente en la CNN, en BBC de Londres, en cuestión de minutos. Entonces, la gestión y la reputación de toda la cadena de suministro, sobre todo en temas globales, pueden haberse afectados o pueden haberse, en cierta manera, se pueden ver comprometidos, si no se les da un valor agregado importante. Las evaluaciones de riesgo son temas que están teniendo demasiada acogida hoy en día para demostrar la transparencia de las gestiones de gestión, para demostrar que se están haciendo las cosas correctamente, que hay una mejor conciencia de unas buenas prácticas de manufactura y un abastecimiento sostenible. Esto le da una mayor continuidad en los negocios, sobre todo en tiempos de incertidumbre. Bien, hemos visto últimamente catástrofes, desastres en los titulares de los periódicos. Por ejemplo, estos son algunos casos. Ali Enterprises, en septiembre del 11 de 2012, publicó los siguientes titulares en los periódicos. Furia y luto en todo Karachi después del incendio. El New York Times publicó, fábrica en Karachi, aspectos más destacados de los riesgos para los trabajadores. Mortal incendio en Karachi, se esperaba que sucediera. Siguiente. Miremos otro caso. Tan Green, Fashions, en noviembre 24 del 2012. Fuego fatal en Bangladesh. Bangladesh resalta los peligros que enfrentan los trabajadores de la industria textil, los proveedores y minoristas afectados por las secuelas mortales del incendio de la fábrica en Bangladesh. El pago con sus vidas, el alto costo de la ropa barata. Estos son titulares que nos llaman la atención y impactan demasiado. Siguiente. Y sin hablar, obviamente, de lo que sucedió en Rana Plaza, que es un evento demasiado sonado, demasiado publicitado, y es una tragedia de magnitudes imprescindibles, de grandes imprescindibles. Por ejemplo, en abril 24 del 2013, los titulares hablaban de colapso de edificio en Bangladesh, genera decenas de muertos, el New York Times. El colapso de la fábrica, un llamado de atención para la industria de la moda. Grandes marcas se enfrentan al escrutinio de seguridad de las fábricas después del colapso de Bangladesh. Siguiente. Este tipo de tragedias no solamente generan una alerta, sino que es un campanazo para nosotros estar revisando qué hacemos bien y qué no hacemos bien. Y ahí vamos a hablar de los beneficios para las empresas de estar en cumplimiento. Más que cumplir con una certificación, se trata de proteger la organización, de revisar, obviamente, las buenas prácticas que tenemos en nuestro lugar a través de políticas y procedimientos. Y en ese momento vamos a mirar que vamos a recibir un retorno de la inversión, vamos a tener un informe sistémico. Obviamente, los beneficios directos dentro del negocio los vamos a ver de manera evidente, va a ser de manera tangible que los vamos a poder medir. A través de ahorros de materias primas, por ejemplo, los costos de energía, una menor rotación de los trabajadores y sin dudar en ningún momento la satisfacción de las necesidades del cliente, tanto interno como externo. Bien, hablemos un poco sobre VAP, de qué se trata la compañía. Para algunos seguramente es familiar el tema, para los que no, vamos a hablar un poco de nuestra misión. VAP es una compañía independiente, objetiva, sin ánimos de lucro y con un equipo de expertos mundiales en cumplimiento social, dedicados a promover la producción segura, legal, humana y ética en todo el mundo a través de la certificación y la educación. Siguiente. Hablemos un poco de la historia. Se crea a través de un grupo de trabajo creado por la Asociación Americana de la Confección en el año de 1996 para estudiar los problemas de las maquiladoras en el extranjero y recomendar una respuesta a la industria. Ese comité obviamente tiene apoyo de las marcas, de los proveedores, de las organizaciones no gubernamentales, de los académicos y de los gobiernos. Se revisan las industrias, se revisan los códigos a nivel de las organizaciones multilaterales, las leyes nacionales y se constituye oficialmente como compañía en el año 2000 a través de un código de 12 puntos, que hoy en día llamamos principios, basados únicamente y exclusivamente en los convenios internacionales de la Organización Mundial del Trabajo, respetando siempre y verificando el cumplimiento de las leyes nacionales y el respeto por la cultura local. Así se crea RAW. Siguiente. Bien, hablemos un poco más de la organización. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, no somos un club de membresía, la junta directiva, de hecho, la mayoría no pertenece a la industria, lo cual le genera como un valor agregado el no tener puntos sesgados, necesariamente ligados a la industria. La Casa Mastriz está en Arlington, Virginia, tenemos dos oficinas regionales, en Hong Kong, en Dhaka, en Bangladesh, tenemos representantes en el Reino Unido, en Latinoamérica, en la India, en Vietnam, en Tailandia. Actualmente tenemos un staff de 23 empleados de tiempo completo, con 11 auditores y 7 entrenadores también, que somos entrenadores y auditores simultáneamente y experimentados. Conducimos auditorías directamente también, aparte de las auditorías que conducen, firmas de tercera parte. Estas auditorías que conduce RAW básicamente son para control de calidad, independientemente de las que se realizan por nuestras firmas de monitoreo, que llamamos firmas de tercera parte. Siguiente. Bien, nuestro programa tiene un liderazgo que ha crecido afortunadamente en los últimos años, y hemos trabajado desde el último tiempo para llegar un poco más a incrementar y a valorar mucho más este liderazgo a nivel mundial. En el año 2014, vamos a compartir un poco las estadísticas, recibimos más de 2.400 aplicaciones. Desde el inicio del 2015, unas 1.900 fábricas están empleando a más de 1.7 millones de trabajadores en más de 40 países que han sido ya en este momento certificados. Si vemos las estadísticas que mostramos en el cuadro a mano izquierda, vemos que China obviamente se localiza en el top número uno, después estaba Bangladesh, Vietnam, India, Pakistán, y así sucesivamente con el número de registros que se tienen en nuestro sistema a la fecha. Siguiente. Bien, pero también hemos sido líderes en comunicaciones. Tenemos una página web con la que contamos actualmente con alrededor de unos 7.000 suscriptores a través de nuestra publicación semanal, que hacemos llegar a todas las personas que están inscritas a nuestra base de datos. Tenemos en nuestra página web visitantes alrededor de unos 5.000 aproximadamente cada mes, la tenemos disponible en 4 idiomas, y tenemos empleados locales que trabajan en tiempo completo en 7 países, y nos comunicamos y cubrimos las necesidades de nuestros clientes en 15 idiomas. Siguiente. Hablemos un poco de los principios RAP, cuáles son los principios RAP que les comentaba anteriormente. Siguiente. Bien, antes de empezar con cada uno de los principios, quiero hacer una breve introducción de los mismos. El programa busca siempre monitorear y certificar el cumplimiento independiente de los principios RAP, siempre cumpliendo con las leyes de cada país y verificando en ese orden de medidas ese cumplimiento. Incluimos siempre el espíritu y el lenguaje de las convenciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Se respetan siempre los códigos internos y los códigos internacionales como tal. Siguiente. Entremos en materia. Los primeros seis principios cubren el cumplimiento con leyes y reglamentos en el centro de trabajo, la prohibición del trabajo forzado, la prohibición del trabajo infantil o el trabajo de menores, la prohibición del acoso y el abuso, las compensaciones y los beneficios, y las horas de trabajo. Siguiente. Los últimos seis principios cubren la prohibición de la discriminación, la salud y la seguridad en el puesto de trabajo, la libertad de asociación, el medio ambiente, el cumplimiento con aduanas y la seguridad en términos de transporte de carga, mercancía para prevenir contrabando, terrorismo, etc. Siguiente. Bien, siempre buscamos que los principios y que las fábricas que quieran buscar la certificación aseguren que tienen políticas y procedimientos que cumplen con sus prácticas empresariales, obviamente ligadas con el medio ambiente, con el transporte, sus bienes y con la seguridad y el cumplimiento de las leyes aduanales también. Bien, las fábricas que están certificadas por BAP pueden demostrar el cumplimiento de las directrices que establece inclusive CityPack de Estados Unidos para los fabricantes extranjeros. Esto lo vemos principalmente en el principio 12. Siguiente. Hablemos un poco del proceso de certificación. ¿Cómo es el proceso? Sigamos. Bien, necesitamos que la fábrica tenga ciertos requerimientos de implementación, que tenga un sistema, que tenga un enfoque de sistema de gestión, que haya un compromiso de la alta dirección, es decir, que desde el gerente general y todo el personal asignado por la gerencia esté comprometido en la responsabilidad, obviamente, de velar y de comunicar cada uno de los principios. Tres requisitos fundamentales que estamos verificando en las auditorías, que la empresa adopte, implemente y monitoree las buenas prácticas y el cumplimiento de los principios como tal. Que mantenga documentación de soporte como evidencia relevante y que continuamente esté formando a sus empleados como parte del mejoramiento continuo. Siguiente. ¿Cómo es el proceso de certificación? La fábrica debe aplicar inicialmente a través de una página web, completando un registro. Le permitimos hacer una auto-evaluación. El manual está escrito en diferentes idiomas. Para nuestra audiencia latinoamericana, obviamente, está disponible en español. Es importantísimo completar el manual de auto-evaluación con cada uno de los requisitos que se solicitan. Después se contacta la firma monitora que sea de elección de la fábrica para hacer la auditoría. Se hace una visita no anunciada con base en la información obtenida del manual de auto-evaluación. Se realiza un tour por las instalaciones de la fábrica, entrevistas a los empleados con las gerencias si es necesario y se realiza una revisión documental. Después, con base en esos resultados, se emite un reporte general y de acuerdo con eso se certifica la fábrica y también de acuerdo con el resultado se hacen visitas de seguimiento, todas igualmente no anunciadas, así como la visita inicial. Siguiente. Bien, ¿cuáles son los honorarios de certificación? Los honorarios de registro como tal de RAP son 1,195 dólares. Desde ese momento empieza a contar los seis meses que tiene la fábrica para el proceso de registro. Normalmente RAP llegará a conceder alguna extensión de tiempo a fábricas que han hecho de pronto un verdadero esfuerzo para estar en cumplimiento, pero solamente en casos excepcionales y dependiendo de ciertas circunstancias donde las fábricas de pronto por alguna razón especial necesiten esa extensión. Los costos adicionales son los que corresponden a los honorarios de la auditoría y depende del tamaño de la fábrica que está determinado obviamente por el número de empleados. De acuerdo con esa información se cotiza los días hombre que se necesiten para hacer la auditoría como tal. Ese es un segundo valor. Bien, ¿cómo seleccionamos y controlamos a los socios que trabajan con nosotros las firmas monitoreas? Primero, son acreditados a nivel organizacional. Todos los auditores que trabajan para las firmas monitoreas están acreditados y están entrenados directamente por RAP. Han hecho un curso de auditor líder y un requerimiento fundamental es que cada dos años ellos tienen que asistir a un seminario de actualización como parte de su enriquecimiento y su actualización profesional. Normalmente se hacen visitas continuas a las oficinas de las firmas monitoras, se hace una auditoría sombra también y revisión de las auditorías, revisión de los archivos como parte de las auditorías que se hacen. El personal de RAP realiza obviamente visitas sin previo aviso a las fábricas. Esto se hace más o menos en un 20% de las fábricas a nivel general simplemente por cuestiones de control de calidad, pero se hace un 100% en las oficinas y en las fábricas que han sido auditadas en Bangladesh. También por cuestiones de control de calidad. Las realiza el personal de las oficinas regionales de RAP. Siguiente. ¿Cuáles son las buenas prácticas de cumplimiento social? Aquellas acciones que nos dan valor agregado y que nos ayudarían a enfocar un poco más nuestra labor en términos de sistemas de gestión. El enfoque en la auditoría es más progresista, es decir, no se trata de demostrar que durante la auditoría se hacen las cosas bien, sino que siempre se hacen las cosas bien, independientemente que haya o no una auditoría involucrada en el medio. Es importantísimo que haya un compromiso necesario en todos los niveles, desde el nivel gerencial, desde el nivel operativo, administrativo y todos los protagonistas que envuelvan la gestión de suministro, la gestión, los sistemas de gestión. Es muy importante ser coherentes con el sistema y con el mensaje que se envía. No desconectarse entre el concepto de abastecimiento y lo que en inglés llamamos sourcing o abastecimiento y cumplimiento. Los dos van íntimamente ligados y pensemos siempre en sostenibilidad. Si hacemos las cosas bien, vamos a ser proveedores que con el tiempo vamos a permanecer en el negocio. Es muy importante crear asociaciones que nos ayuden a mejorar continuamente, crear socios de negocio y buscar empresas que nos den valor agregado y que sean parte de nuestra cadena de suministro, pero porque nos dan ese valor que siempre estamos buscando para poder crecer. Y otro requisito fundamental es formarnos y entrenarnos continuamente con los empleados y para los empleados, para que ellos no solamente estén al día de las últimas regulaciones, sino que nosotros también podamos ser capaces de implementarlas al mismo ritmo y a la misma velocidad en que el mundo nos está demandando esas implementaciones. Siguiente. ¿Cuáles son las prácticas de RAP? Los sistemas de gestión obviamente tienen que estar enfocados hacia dos direcciones, cumplimiento social y sostenibilidad. Debemos comprometer a las fábricas para que construyamos esas relaciones directas, duraderas y de manera perdurable en el tiempo. La educación es fundamental, por eso nosotros ayudamos a las fábricas en ese sentido. Les ofrecemos ciertos cursos a través de unas ofertas de entrenamiento que tenemos para auditores internos, formación en seguridad contra incendios, por ejemplo, ese curso ha tenido un entrenamiento, han tenido un éxito grandísimo, hemos entrenado a más de unas 3.000 personas en el idioma local. Es un enfoque práctico dirigido más que todo a la prevención y no solamente a la evacuación. Siguiente. Estas son las ofertas de entrenamiento que ofrece RAP con el objetivo de acercar más nuestro programa a las empresas, a los empresarios y ayudarlos a formarse un poco más y a prepararse un poco mejor para cualquier tipo de auditoría que tengan. Hacemos un curso de sensibilización, no es un curso, más que todo es una sesión de sensibilización general sobre RAP. Ofrecemos cursos de formación de 5 días como auditor líder, de 2 días como auditor interno, formaciones modulares en caso de que la fábrica tenga algún tema particular que requiera que nosotros tratemos y tenemos una sensibilización también de un día sobre los requerimientos de seguridad en CityPath para los fabricantes extranjeros y un curso en entrenamiento y seguridad contra incendios. Siguiente. Estas son algunas fotografías de algunas sesiones que hemos realizado en diferentes países. Siguiente. Bien. Este curso, por ejemplo, de 5 días de formación de auditor líder, está diseñado para los auditores de compañías de tercera parte, que son nuestras firmas monitoras y las empresas. Tenemos una capacitación interactiva con videos, con estudios de caso, con visitas virtuales a la fábrica y al final hay un examen escrito que los participantes deben pasar. Ampliamente es el mejor en términos de reconocimiento internacional a nivel de formación de auditores líderes. Es acreditado por IRCA, que es el Organismo Internacional de Acreditación de Auditores Internacionales. Siguiente. Bien. Estas son algunas de las fotografías. Siguiente. De los cursos que hemos hecho de auditores líderes a nivel mundial, donde pueden ver la dinámica de los ejercicios. No simplemente se limita a una presentación de PowerPoint como tal, sino de interactuar entre todos a través de juegos de roles, de vivencias prácticas, de cómo es una auditoría y cuál es el escenario práctico. Siguiente. Siguiente. Bien. Tenemos otro curso de dos días de formación de auditor interno. Este va dirigido a los gerentes de cumplimiento de marca, a los administradores de fábricas que tienen a su cargo, el cumplimiento de los códigos de conducta de los clientes, los requisitos RAP como tal, y que actualmente estén auditando procesos de contratación, de bienestar social, o que tengan la responsabilidad de implementar su sistema de gestión en la fábrica como tal. Este curso ofrece una introducción en lo que son los principios de RAP, las especificaciones, los códigos de conducta, las leyes y las dinámicas, obviamente, que se basan en una auditoría, siempre teniendo en cuenta lo establecido por la Organización Internacional de Trabajo, OIT. También es un curso acreditado por IRCA. Siguiente. Estas son otras fotografías de nuestros grupos. Tratamos de hacer grupos pequeños para que haya un aprendizaje un poco más personalizado. Siguiente. Siguiente. Estas son sesiones que hemos hecho en diferentes países. Siguiente. Bien. Siguiente. Estamos hablando ahora de un entrenamiento muy particular en seguridad de incendios. Este entrenamiento lo lanzamos en Bangladesh en el año 2011, en Pakistán en el 2012, en China e India en el 2013, y en Vietnam en el 2014. Se realiza en el idioma local, a través de, hemos hecho ya unas 70 sesiones desde el año 2011, hemos entrenado a más de 3.000 personas, y están, como les decía anteriormente, no solamente dirigido a evacuación, sino también a prevención. Incluye variaciones de riesgo y demostraciones prácticas. Precisamente, por todo lo que hemos conversado anteriormente, de las tragedias y los grandes desastres que han ocurrido en esos países, en términos de salud y seguridad en las fábricas. Siguiente. Bien. Siguiente. Estas son algunas fotografías de nuestros cursos prácticos. Hablemos ahora, finalmente, de los beneficios que le trae a la fábrica y al empresario la certificación RAP. Definitivamente, la credibilidad y la confiabilidad de RAP. Nosotros tenemos requisitos y requerimientos muy claros, a través de un enfoque sistémico. Todos los principios, todos los requerimientos se relacionan entre sí. Absolutamente, todos tienen un valor agregado entre los principios. Obviamente, el costo-beneficio de la experiencia, porque una vez la fábrica se certifica, adquiere la dinámica de la auditoría. Tiene disponibilidad de recursos expertos en términos de capacitación. Tiene su propio personal capaz de poder liderar procesos internos de gestión tan importantes para la empresa. Mejora la moral y las comunicaciones de los empleados. Evita el desgaste de la auditoría. Muchas veces se reciben auditorías de múltiples clientes, pero sin ninguna consistencia en los protocolos, en los requerimientos y en las políticas. Nosotros tenemos un programa organizado que contiene absolutamente todos los requerimientos que podría la fábrica tener y debe tener para demostrar cumplimiento social. Recordemos la razón del cumplimiento social en los negocios. El primero es proteger la organización de cualquier mala práctica que no tenga que ver con el cumplimiento de la ley nacional y local. Buscamos siempre ver el retorno de la inversión a través de una mayor productividad, de una baja rotación de los empleados y de ver una satisfacción de las necesidades y los requisitos del cliente. Cuando demostramos que somos proveedores competitivos, que somos proveedores, que somos interesantes para hacer negocios con, entonces es un valor que definitivamente tenemos en cuenta y las empresas en el exterior lo valoren de una manera muy especial. Siguiente. Bien, a nivel de resumen, que nos quede claro dos conceptos. Hoy en día, la sostenibilidad y la certificación de cumplimiento social son aspectos cada vez más importantes en el valor global de la gestión de la cadena de suministro. Siempre tener un sistema adecuado, creíble, implementado, certificado de cumplimiento social como lo ofrece RAP, tiene el objetivo no solamente de satisfacer las necesidades del cliente, aumentar la eficiencia de los trabajadores y la moral, la productividad y la rentabilidad de la compañía. Nos hace proveedores más interesantes, nos hace empresas más competitivas, nos da un valor agregado de por sí a nivel interno de nuestra gestión y nos da la posibilidad de abrir mercados internacionales de una manera más proactiva. Siguiente. Como conclusión, quiero comentarles que RAP es el estándar más citado en certificación de cumplimiento social en el sector textil. Pueden encontrar el estudio de la ONUDI, que se llama Hacer que las normas privadas funcionen para usted, del año 2010. Somos líderes reconocidos en el área de capacitación a través de los cursos que les he mencionado anteriormente y somos obviamente un socio que queremos, es decir, queremos mostrar a nivel del mundo que somos altamente reconocidos, responsables, eficaces en la gestión de la cadena de suministro de cumplimiento social. Buscamos ayudar a las compañías a ser mejores, a tener un valor especial agregado, a tener más posibilidades de hacer negocios, abrirse en un mercado cada vez más competitivo, pero demostrando que interiormente tienen prácticas competitivas y tienen prácticas responsablemente sociales a través de unos códigos de conducta que están claramente definidos con unos requisitos que ustedes pueden entender y que no están ligados a nada diferente con el cumplimiento local de la ley de nuestros países como tal. Siguiente. Muchas gracias por esta invitación. Creo que tenemos unos minutos todavía para sesión de preguntas y respuestas. Estos son mis datos de contacto, nuestro correo electrónico, la página web, mi teléfono, por si nos quieren escribir de manera especial. Siempre estamos a disposición de las personas para atender cualquier duda, cualquier inquietud que tengan.